Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto pero estoy naciendo con la primadie Porque ha salido el sol Aquí tengo una manta Una oreja, un susurro, un pensamiento Voy a vivir otra vez Porque ha salido el sol Yo estoy muerto, estoy asesinado Pero estoy naciendo con la primavera Porque ha salido el sol Aquí tengo una hoja, una oreja, un susurro, un pensamiento Voy a vivir otra vez Porque ha salido el sol Aquí tengo una hoja, una oreja, un susurro, un pensamiento Voy a vivir otra vez Porque ha salido el sol Aquí tengo una hoja Aquí tengo una hoja, un pensamiento Gracias por ver el video. 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 Gracias.